Tengo filmado el jueves de hoy y todo el lado. Ahí está. Tengo como se corre, como se saca la ropa, tengo que ir con todo el lado. ¿Qué clavas en una cámara, no? Eh, tengo que mejorar. Tengo 8 más. Deja el carretón ahí. Pero no lleva nada como para pagar. La saque como la tarjeta. Y queda por favor.